Solo llevando esta pena Aquí me tienes, buenos aires, sin trabajo otra vez Aquí me tienes, dando tumbos, medio loco y ya sin fe Y volver, ya no sé si volver Y volver, ya no sé si volver Pena, que lloro, que grito, que no tienen más explicación Y un desahogo para esta situación Quejas desafortunadas que mueren entre una población A nadie importa si esta es mi condenación Aquí me tienes, buenos aires, sin trabajo otra vez Aquí me tienes, dando tumbos, medio loco y ya sin fe Y volver, ya no sé si volver Y volver, ya no sé si volver Si Aquí me tienes, buenos aires, sin trabajo otra vez Aquí me tienes, dando tumbos, medio loco y ya sin fe Y volver, ya no sé si volver Y volver, ya no sé... Si volver Y volver, ya no sé Si volve Si volve Tienes que Si volve